Hay un mundo ordinal de valoraciones subjetivas que sólo permiten comparaciones, mayor que o menor que. Este es un mundo interior, ¿eh? Interior, ordinal. Y no hay un mundo cardinal de cómputos numéricos que permite efectuar cálculos. ¿Cómo se pasa? Porque continuamente lo que mueve el mundo es el mundo interior de nuestras valoraciones subjetivas. Sin embargo, ahí fuera vemos en el mercado cotizaciones, bolsa de valores, precios, números, balances. ¿Cómo pasamos? ¿Cuál es el puente que conecta el mundo ordinal interior con el mundo exterior? Veremos que está constituido por dos instituciones. La existencia de intercambios libres y el dinero, que es otra institución. Si existen estas dos cosas, en cada intercambio se fija un precio de mercado y el precio de mercado tiene una realidad histórica cuantitativa, permite efectuar cómputos numerosos. Si por el contrario, como ocurre en el régimen socialista, se impide por la fuerza el libre intercambio de bienes de capital, no se pueden fijar precios de mercado para los mismos y se bloquea el cálculo económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.